hola crack como están espero que estén bastante bien ya los encontramos aquí con un nuevo vídeo de free fire para el canal bien gran en esta ocasión te voy a mostrar lo que sería la nueva agenda semanal pero gran antes de continuar si es primera vez que ves uno de mis vídeos pues te invito a que te suscribas al canal activista campanita y compartas el vídeo con todos tus amigos para que se informen acerca de todas las novedades y eventos del free fire bien creador así sin más que decir vamos a pasar rápidamente con la información de esta nueva agenda semanal bien comenzamos con el día miércoles tendríamos recompensa exclusiva por preordenar el pase élite porque ya saben el pase élite amenaza del sushi que está muy épico pues aquí tendremos esta máscara además tendríamos descuento en este emote muy épico crack para el día jueves tendríamos lo que sería actualización pues ya actualización de la royal de diamante que esta es una locura esta actualización pues ya el nuevo personaje look está en la ruleta mágica que ya todos conocemos cómo funciona además tendríamos un evento de recarga del fútbol para conseguir esas camisetas que aún no tenemos pues crack eso es muy épico para el día viene tendríamos pues de este la actualización del arma royal que tendríamos lo que sería pues esta grosa que está muy épica es una de las nuevas rosas que más adelante te estaré mostrando el diseño y sus habilidades correspondiente además tendríamos pues un nuevo evento balanza de poder para conseguir las dos skin está súper épica que ya como podemos ver tenemos una aquí la que tengo yo puesta pues que ésta sería el trébol pues y allá tendríamos las otras dos que no recuerdo cómo se llaman porque esas que son nuevos pero representan la misma temática de la incubadora de la mp 40 bien crack para el día sábado tendríamos lo que sería pues por fin el nuevo pase élite amenaza del sushi que está muy épico para el día domingo tendríamos lo que sería pues caja de curación pues es una nueva cajita que va a salir para conseguir estos trajes hitos muy épico y además que vemos una camiseta del mundial ahí como llegará como sabremos crack en la tienda pues es lo correcto que para el de luna y que tendríamos lo que sería un evento cubos mágico pues tipo una ruleta para conseguir cubitos mágico y 9999 diamantes y crack también tendríamos otro evento de recarga joker para conseguir esa mochilita muy épica crack esta mochilita de una carta pues que es muy épica además caja de muerte lo que sería una patineta banner y avatar crack para el día martes tendríamos lo que sería pues armas cajitas de armas está para comprar en la tienda con gran descuento y lo que sería pues el graffiti de este que está de regreso crack para conseguir más cajitas del mundial crack y así obtener esa camiseta del del equipo de fútbol favoritos que nosotros queremos y bien esto es toda la agenda semanal más adelante te estaré detallando lo que sería cada uno de estos eventos pues que están muy épico y bien grande dime cuál de todos te gusta más pues me gusta el de cubo mágico esperemos que me saca un cubito mágico y bien creo que hasta aquí el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado no olvides dejar tu like tu comentario suscríbete al canal comparte con tus amigos y ahora si creas nada más me despido y los vemos en un próximo vídeo